Si tu creiste haberlo visto todo, estás muy equivocado, porque en unos segundos más tu vivirás, una experiencia única que jamás ocurrirá. ¡Buenas gente! Aquí Generar Coletilla en otro nuevo vídeo, en este caso nos vamos a ir al estandarte de hierro y vamos a ver una de las mejores partidas que he tenido en cuestión lo que es de baja, porque de punto sí la he tenido superada, ¿de acuerdo? Pero de baja ha salido bastante apañada y quiero que la veáis. Y nada, os veo con un par de temillas, ¿de acuerdo? Espero que os disfrutéis y ¡vamos al juego! TACMAN 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!